¿Qué va a pasar esto? Cuidado, no tiene su mamá. Van a sufrir todo lo que hicieron con este chico, van a sufrir. Son unos cobardes, son unos cobardes los rapis, asesinos son. No se patea un chico hasta dejarlo morir. Se le reventó la cabeza de la estrada. Acá todos tenemos hijos, nietos y sobrinos y Fernando puede ser uno de ellos. Es nuestro hijo, Fernando es nuestro hijo. Fernando es nuestro hijo. Justicia, 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 just ¡Gracias!